Un hombre que no posee una esposa está privado de la alegría. El matrimonio es un compromiso que dos personas hacen de cuidarse uno al otro, la vida entera. Más que todas estas personas aquí, Dios es testigo de esta promesa. Qué bella pareja. Espero que sean muy felices. Que Dios bendiga su unión como ha bendecido la nuestra, mi amor. No me gusta hablar de la vida de nadie, pero creo que este matrimonio no ha comenzado y ya falló. ¿Qué dices, Mara? No han terminado de casarse y ya estás pensando en desgracia. Créelo, créelo, van a ser muy felices. Será. Basta ver la falta de entusiasmo del novio para saber que el barco está agujerado. Y solo es cuestión de tiempo para que naufrague. El amor es mucho más que un mero sentimiento. Es la decisión de construir una vida juntos y hacer lo correcto uno por el otro a cada momento. Siempre pregúntense si lo que están a punto de hacer es correcto para el otro. Si hay alguna duda, no lo hagan. Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo descanso. La novia debe dar siete vueltas alrededor de su novio para que su vida sea plena y perfecta. La novia debe dar siete vueltas alrededor de su novio para que su vida sea plena y perfecta. La novia debe dar siete vueltas alrededor de su novio para que su vida sea plena y perfecta. No me veas como si fuera la última vez que nos vemos en nuestras vidas porque no esto lo será. No lo será. Regresaré. Regresaré a buscarte, Raab. Recuerda siempre eso. ¡Ahora vete! ¡Vete! ¡Adiós, Raab! Salmón, no me dejes morir aquí solo. ¡Salmón! Mira, Malaquías. Mira lo que encontré. Debes estar hambriento. Un poco de agua, bebé. Ven. Bebé. Eso. Me estoy quemando por dentro. No es nada. Lo peor ya pasó. No lo puedes saber. ¿Qué asegura que esa prostituta no nos entregó en cuanto pusimos los pies fuera de Jericó? Raab jamás nos traicionaría. Jamás nos traicionaría. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Los soldados de Jericó pueden estar cerca, husmeando. Deja de pensar en lo peor. Raab nos ayudó. Merece nuestro respeto y gratitud. La conociste hace pocos días. Pero en pocos días hizo más de lo que cualquier cananeo haría en la vida entera. Lo que Raab hizo demostró su sinceridad. Y su deseo de volverse una nueva persona. No estás pensando con la cabeza. Logró envolverte. Seducirte. Eso es lo que hace una ramera. Nunca más repitas eso, Malaquías. Estás equivocado. Raab actuó movida por una fe incondicional a nuestro Dios. Una fe que deberías demostrar ahora. Cuando enfrentamos una prueba más en el camino. Tú... Estás enamorado, Salmón. ¡Cállate! Puedo verlo. Tú estás delirando. He aquí que estás consagrada a mí con esta sortija. Conforme a las enseñanzas sagradas. No veo la hora de que esta boda acabe para poner nuestro plan en práctica. Ya me estoy riendo antes de que comience. Te vas a reír mucho más después. El matrimonio simboliza la relación del ser humano con Dios. Es un recuerdo de que Él quiere una relación con nosotros. ¡Samara! Hasta que al fin te encuentro. ¿Qué viniste a hacer aquí, hija mía? Mamá, ¿no viste cómo me trató Josué? ¿Qué te hizo Josué para que estés en este estado? No se fijó en mí, mamá. Solo tiene ojos para Aruna, para esa simple Aruna. Y yo que estoy aquí linda, radiante, deslumbrante. No pude llamar la atención de Josué. Deja de llorar ahora mismo. No es justo, mamá. No es justo. Que esa Aruna, esa entrometida, llame tanto la atención de Josué. Esa mujer es un tormento en mi vida. Así es como resuelves las cosas. Sales llorando en medio de la fiesta. Es así que pretendes ganar esa guerra, Samara. Porque una cosa te digo, hija mía. Estás haciendo todo equivocado. Pero yo vi las joyas en el baúl, mamá. Vi cómo Ana se arreglaba. ¿Por qué no resulta? Pero, ¿quién dice que no resulta? En el primer intento ya desististe. ¿Qué crees que es lo que debo hacer? En lugar de llorar, seca esas lágrimas. Pon una sonrisa en ese rostro. Y vamos a regresar a esa fiesta. Linda, altiva. Presúmete para que todos admiren tu esplendor, todo tu encanto. Josué va a terminar notándolo. ¿Va a quedar atónito frente a tu belleza? Sí, tienes razón. No es bueno que me vean llorando. No, ni que sepan que saliste de la fiesta porque estabas descontrolada. A nadie le gusta el descontrol, hija mía. Altivez, serenidad, sensatez, plenitud. ¿Puedes hacer eso, Samara? Voy a intentarlo. Intentar no, vas a lograrlo. Vas a vencer. Vas a lograr todo lo que quieras. Arregla tu postura, levanta la cabeza. Y vamos a regresar a la fiesta. Hemos esperado la tierra prometida 40 años en el desierto. Pero ahora el momento se aproxima. Todos tendremos la felicidad de tocar lo que hace un tiempo era solo un sueño. Janiel y Tirsa entrarán juntos. Y podrán ser en la nueva tierra una familia más fuerte. Porque todo comienza con un matrimonio bien estructurado. Está bien si lloras. Estás feliz por papá, ¿verdad? Una boda es de los momentos más felices en la vida de cualquier persona. No para todo mundo. No es nada, Lila. Todo está tan... tan lindo. ¿Y crees que nunca te vas a casar con Salmón, verdad? Para ser una niña eres muy lista. Soy niña, no tonta. Veo las cosas. Pero mira, Salmón va a regresar, Jessica. Si tú le pides disculpas, sé que te va a aceptar de nuevo. ¿Tú lo crees, Lila? Ojalá que Salmón crea lo mismo. Ojalá, mi querida. Calma, Malaquías. Soy yo, Salmón. Malaquías, trata de calmarte. No. Vamos, Malaquías. El rey... El rey no. Maldita la hora en que llega el rey. ¡Desgraciado! Estamos cerca de casa, Malaquías. ¡Desgraciado! Piensa en la fiesta que harán al vernos. Imagina... Imagina la fiesta que nos harán. Debes soportar. Malaquías. Oro. 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 Tan brillante. Es tan brillante... que hasta los ojos duelen. El manto. El manto del rey. Calma. Es mío. Calma. ¡Es mío! Calma, Malaquías. Calma, estás delirando, Malaquías. Calma. Intenta descansar. ¿Qué va a pasar? Quédate con calma. Eso. Eso, calma, amigo. Calma. Calma, amigo. Calma, amigo. ¡Malaquías! ¡Malaquías! Calma, confía en mí, Malaquías. Vas a estar bien. Va a pasar. Va a pasar. Calma. Calma. Contémplense por un momento. Pero intenten observar más que el rostro uno del otro. Sumérjanse en los ojos de su futuro compañero y compañera. Y permítanse admirar las cualidades que cada uno tiene dentro de sí. ¿Qué estás viendo? Solo porque soy hombre no me puedo emocionar. Es una de las cosas que más amo de ti, tu falta de pudor al mostrar tus sentimientos. No es falta de pudor, Yonah. Es falta de control realmente. Cuando veo... No cambies eso en ti, amor. Nunca. Como si pudiera. Isaac. Temá. ¿Qué están haciendo? Voy a quedarme cerca de ti para que cuando termine la ceremonia pueda ser el primer en bailar contigo. No, Nesia. Yo tengo que ser el primer. Solo si fuera pasando encima de mí. Calma, los dos. No tienen por qué discutir por eso. ¿Quién es? No se acerque más. Tengo un cuchillo y lo voy a usar. ¿Qué cuchillo? Ni que nada. Solo veo a un niño miedoso con las manos vacías. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Calo y soy dueño de este agujero y si no sales de aquí ahora te vas a arrepentir. No me asustas. Sal de aquí. Este agujero es un escondite de una de las pandillas de asaltantes más aterradoras de toda Canaán. Los lagartos pegajosos. ¿Lagartos qué? ¡Pegajosos! Si no sales de aquí te las vas a ver con Galimedes, el rey de los bandidos. ¡Fuera de aquí! Está bien. Ya me voy. No tienes que enfadarte. Me enfado cuando quiera, cuando tenga ganas. ¡Vamos, vete! Tonto. No sabe ni esconderse bien. Aún con los ojos cerrados, recuerden todo lo que contemplaron uno en el otro. Cuando abras los ojos, Janiel, verás a tu mujer. Cuando abras los ojos, Tirsa, verás a tu marido. Y la fe que comparten por el Dios de Israel serán los cimientos de este matrimonio. Janiel, puedes tomar a tu mujer. Tirsa, puedes tomar a tu marido. Ahora son uno para el otro, marido y mujer. Y para todos los que están en esta ceremonia, Janiel y Tirsa ahora son una pareja. ¡Con la bendición de Dios! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tirsa, ¡qué honor! Josué viene a felicitarnos. Que sean muy felices y tengan muchos hijos para Israel. Fue una linda ceremonia. Espero que te guste la fiesta. La fiesta es perfecta. Que el matrimonio de ustedes tenga la misma fuerza y alegría de este día. Shalom. Con permiso, marido. ¡Muy bien! ¡Qué bien bailas! Aún no has visto nada, hacha. Aquí estás. Fue una linda ceremonia, ¿verdad? Sí lo fue. ¿Qué te parece si bebemos, comemos algo y platicamos? Josué, no me lo tomes a mal, pero creo que estamos hablando más de lo que debemos. Pueden empezar a notar que estamos pasando mucho tiempo juntos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? ¿No te parece obvio? ¿Obvio? Tú eres soltera y yo soy viudo. No veo cuál es el problema. ¿Qué nos impide estar juntos y conversar? Josué, por favor, ya lo sabes. No es adecuado que demostremos tanta intimidad frente a las circunstancias. Con permiso. ¿Circunstancias? ¿De qué está hablando? ¡Galimedes! ¿Eres tú, Galimedes? ¿Por qué están tardando tanto? Eres un tonto, niño. Si quisiera robarte sería fácil. ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. Lo pensé mejor. Donde cabe uno, caben dos. Si quieres, puedes quedarte conmigo en el escondite de los lagartos pegajosos. Esa pandilla no existe. Tú inventaste el nombre. Tienes suerte. Hoy estoy de buenas. Aquí, todo mundo puede verte. Eres presa fácil de cualquier bandido enemigo. Ven conmigo. Yo te doy protección. Además de miedoso sordo. ¡Ven! ¿Cómo te llamas? No va. Eso no es nombre. Estás pidiendo golpes. Te voy a ayudar a encontrar otro nombre. Me gusta mi nombre. No voy a cambiarlo. Eso lo veremos después. ¿Te estás divirtiendo, Necia? Mucho. Yo pensaba que no les agradaba. ¡Qué tontería! Ahora es mi turno, Isaac. Necia. Necia. ¿No me lo vas a agradecer? Listo, Adelia. Ya cumplimos lo acordado. Bailamos con tu hermana. Ahora tienes que bailar con nosotros. No sé. Se ven muy animados con ella. Porque así lo acordamos. Ya bailamos con ella para después bailar contigo toda la fiesta. Es cierto. Libana, es él el gran guerrero del que te hablé. Rooney, esta joven linda es mi hija. Un papá siempre elogia la belleza de una hija, pero en tu caso, las palabras de Lidad fueron pocas. No te hicieron justicia. Gracias. Rooney es hijo de un gran amigo mío, Libana. Vamos, aprovechen la fiesta para divertirse y conocerse. Si no te sientes cómoda, podemos fingir que nos estamos divirtiendo. Después invento una disculpa para tu papá. Todo está bien. Vamos, vamos a disfrutar la fiesta. Está bien. Ahora sí se puso buena la fiesta. Ay, es porque todos están animados y eso hace la fiesta. Disculpa, Chaya. Aún no te he agradecido por el tiempo que me dedicaste cuando estaba herida. Solo hice mi trabajo. Hiciste más que eso. Si no fuera por ti, hubiera demorado mucho más para recuperarme. Fuiste un ángel, Chaya. Tan linda, tan cariñosa. Yo... Saqueo. Tardaste mucho. Mucha gente quería vino. Aquí está. No sabía que estabas aquí, Tobias, si no te hubiera traído a ti también. Ay, la música es muy linda. Vamos a bailar. Tobias, ¿te quedas nuestras copas? Se queda muy quietecito en tus brazos. Realmente es una bendición. Sin ti, no sabría cómo alimentar al pequeño Jacob. Ya te dije que para mí es un enorme placer poder ayudarte, Inad. A esta hora el matrimonio ya debe haberse realizado. Ciertamente. A esta hora deben estar bailando y divirtiéndose. Las bodas siempre son las fiestas más animadas. ¿Por qué no vas para allá? Aprovechar la fiesta. Ve, Inad. No. No podría ir. Tengo que cuidar a Jacob. De querer, sí querría. Hace mucho tiempo que no voy a una fiesta. Pero él es muy pequeño. Si es por eso, me quedo con él. Claro, Inad. Ve para allá. Puedes ir tranquila. Yo cuido al bebé. Pero, Sama, ya estás haciendo mucho por mí. No quiero abusar. No es abuso. Ya te dije que tu hijo solo me da alegrías. Toda, Sama. Muchas gracias. Viendo lo de afuera parece muy fácil. Hasta dan ganas de bailar, ¿no es verdad? Un guerrero no baila. Lucha. Ah, claro. Apuesto que dices eso. ¿Por qué no sabes bailar? Si yo quisiera bailar, bailaría mejor que esos jóvenes. Ah, si eres tan buen bailarín, ¿por qué no vas allá y bailas? No tengo ganas. Ah, sí, claro. Quiero verte, Juan. Juan. ¿Quieres bailar conmigo? Claro, es un placer. ¿De qué te ríes? Hace tanto tiempo que no bailo, que había olvidado lo divertido que es. La vida no está hecha solo de batallas. Todo mundo merece un poco de diversión de vez en cuando. Ah, eres incansable, Adniel. Vamos a descansar un poco. Tengo que respirar. Tus deseos son órdenes. Tú pides y yo obedezco. Ah, mi sueño de hombre. Mira a esta gente sin corazón, Jibar. Malaquías puede estar muerto a esta hora. Y estamos aquí festejando. No seas tan desagradable, papá. Mi hermano va a regresar. Un poco de respeto sería bueno. ¿A dónde vas? Tengo un asunto pendiente. Intenta distraerte un poco, papá. Aksa, no fue tan gracioso. Adniel, no seas modesto. Entonces, cuñado, ¿te estás divirtiendo bastante? La fiesta es estupenda. Espero que estés tratando bien a mi hermana. No moleste, Siru. Adniel es una excelente compañera. No me lo tomes a mal, Adniel. Es que Aksa es mi única hermana. Tengo que cuidarla. No te preocupes por eso. Mis intenciones son muy serias y respetables. Así es como se habla, Adniel. ¿Y ya les dijeron de las votaciones? ¿Qué votación? Algunos invitados fueron escogidos para votar por la pareja más bonita y elegante para elegir al príncipe y la princesa de la fiesta y ustedes ya fueron elegidos. ¿Como príncipe y princesa? Despacio, Adniel. Fueron elegidos para participar. Ah, bueno. Pero creo que tienen oportunidad. Yo, por ejemplo, voté por ustedes dos. ¿En serio? Claro. Estaban bailando tan desenvueltos, con tanto garbo. Fue la simpatía de los dos. Oh, Iru, cuánta gentileza. ¿Y ustedes por quién van a votar? ¿Podemos votar por nosotros mismos? Aksa, eso no sería justo. ¿Qué tal si elegimos otra pareja como Chaya y Saqueo? Nada mal. Es una buena elección. Muy bien. Voy a avisar que ya votaron, pero sigo apoyándolos a ustedes, ¿eh? Tú, tú. Sí podría ser la princesa de la fiesta, pero ¿yo? Adniel, estás conmigo, ¿no es así? El compañero de la princesa es un príncipe. Vamos, Ben. Vamos a bailar un poco más. ¿Quién sabe? Tal vez ganemos más votos. Ben. Creo que aquí está bien. Aquí está lleno de lodo. Cuidado, para que no se ensucie mi ropa. No te preocupes. No es a ti a quien quiero ensuciar. No te preocupes. 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 Lo que te preocupes es muy aburrido. Aruna, disculpa que insista, pero creo que debemos conversar. Josué, por favor. Es que no entiendo. Has tomado actitudes que parecen extrañas, un tanto sin sentido. ¿Y sea algo malo? No se trata de eso. Solo me gustaría entender lo que está pasando. Aceptaste el vestido que te mandé como presente, pero percibí que algo te incomodaba. La verdad, percibo que siempre me evitas. A veces parece que no te agrado. No quieres hablar conmigo. ¿Te gusta contrariarme? ¿Por qué, Aruna? Josué, tenemos que mantener una distancia respetuosa uno del otro. Dime de una vez, ¿cuál es el motivo? Porque ya tienes un compromiso con... Amigos, un instante de la atención de todos, por favor. Detengan la música. Por favor, gracias. Amigos. Los jóvenes de las tribus y yo hicimos una broma que terminó volviéndose más seria de lo que esperábamos. Empezamos a votar por la pareja más bonita y elegante de la fiesta. Solo por curiosidad para saber quién iba a ganar. Claro que en una fiesta como esta, la pareja que merece más admiración es la que se está casando. Israel no es un reino, pero podemos decir que hoy tenemos un rey y una reina. ¡Viva! ¡El rey también la arrematiza! ¡Viva! Pero quitando a los felices recién casados... ¿Quiénes serán el príncipe y la princesa de la fiesta? ¿Eh? Chaya y Saqueo ganaron. ¿Quién será la pareja por la que más voten? Chaya y Saqueo ya ganaron. Muy bien, muy bien. Ya basta de suspenso. La pareja más bella y simpática... ...el príncipe y la princesa son... ...Odniel y Aksa. ¡Quiero un aplauso para ellos! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ven acá! ¡Vengan aquí para que todos puedan verlos mejor! ¡Vengan! ¡Vengan! Muy bien. Gracias. Muy bien. Preparamos una sorpresa para la princesa de la fiesta... ...y principalmente para el príncipe. ¡Recibe tu presente, príncipe Odniel! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Toma, Otniel. Límpiate con esto. Toda, Aruna. Gracias. No te sientas avergonzado. ¿Quién hizo esto es quien debe avergonzarse? Cayó completito. Fue muy gracioso. Eso no se hace. ¿Acaso pueden explicarme lo que sucedió aquí? ¿Creen que lo que hicieron por casualidad es motivo de risa? ¡Vamos, respondan! Al final, ¿qué es lo que estaban pensando? ¿Que todo eso iba a pasar desapercibido por mí? ¿Piensan que pueden hacer lo que quieran en este campamento sin sufrir las consecuencias? Pues ahora ustedes van a aprender la lección. ¡Galeb! A partir de hoy, los cuatro serán responsables por las peores actividades que deben hacerse en el campamento. Como quieras. ¿Y por cuánto tiempo, Josué? Por tiempo indeterminado. Galeb lo decidirá de acuerdo con el desempeño de cada uno. Pero eso no es justo. La orden fue clara y será cumplida sin importar tu opinión. Ahora vamos a seguir con la fiesta. Fue a eso a lo que todos vinimos aquí. Para homenajear a la nueva pareja que dirigirá Manasés. Pueden tocar. Procura calmarte, mi amor. Estás muy tenso. Enorme falta de respeto. Pero se los van a ver conmigo. Ya verán. Aruna. Tenemos que hablar. Por favor, Josué. Ya te dije... No salgo de esta fiesta sin resolver este asunto contigo. Pues bien. Entonces vamos a resolverlo. Aquí podemos hablar en paz. Dime de una vez por todas, ¿tú tienes algo contra mí? Así es. Pues entonces dime qué es. Josué siempre te ha admirado como líder, pero esa insistencia en hablar conmigo, en quererme agradar estando comprometido, me hace cuestionar tu honor. ¿Comprometido? No encuentro a Samara en ninguna parte. ¿La viste? No te preocupes, Leia. Debe estar divirtiéndose con sus amigas. ¿Dónde está Aruna? Tampoco la vi. Debe estar divirtiéndose también. ¿Y Josué? Deja de hacer preguntas, Leia. ¿Soy el vigilante de los tres ahora? Déjame aprovechar la fiesta también. Sabía que no podía contar contigo para nada. ¡Gracias! 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 Samara, llorando aquí de nuevo, hija mía. Te busqué en la fiesta entera. Mamá, Josué no se fijó en mí. Y él y Aruna se fueron a conversar a solas. ¿Solos? ¿A dónde? No sé. Lo entró metida de Aruna, siempre fastidiando mi felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué es lo que Josué vio en esa abandonada? No debe ser gran cosa, hija. Cálmate. Nada salió como yo quería, mamá. Nada, ella siempre arruina todo. Ay, hija mía, ven aquí, no llores, no llores. Mamá. Voy a lograr casarme con Josué, ¿verdad? Claro que sí, princesa. Solo es cuestión de tiempo. Tiempo y perseverancia. Y no te preocupes por Aruna. No voy a permitir que ella perjudique tu futuro.